Muy buen día mis queridos seguidores, una vez más contentos compartiendo con ustedes la sinopsis de la novela y mañana será otro día mejor. La nueva novela romántica de las estrellas que te robará el corazón y cuenta la historia de un hombre que pierde al amor de su vida y que el destino le tiene preparado un nuevo amor y en la persona menos esperada. Este hombre es dueño de MediaLink, una empresa muy importante y reconocida que ha podido sacar adelante gracias a su esfuerzo y arduo trabajo. Además es un hombre honesto y de buen corazón. Le gusta pasar su tiempo libre en familia, al lado de su querida esposa Diana y de sus pequeños hijos. Para él ellos son lo más importante en su vida. Aparte de su atractivo, Camilo es muy inteligente y las estadísticas son su mayor debilidad. Para él todo es objeto de estudio y análisis, pues es un hombre muy organizado. Masi tiene una secretaria tan eficiente como Mónica, que no solo le organiza su agenda laboral, sino también la personal, la de su esposa y la de sus hijos. Diana, a diferencia de su esposo, se inclina por lo creativo y extravagante. Además de ser una mujer romántica, tiene una habilidad única para crear cuentos infantiles y se convierte en escritora famosa, pues era una meta que quería lograr. Ella se siente una mujer realizada y lo tiene todo para ser feliz, pero al poco tiempo se entera de una noticia que le cambia la vida, pues su salud había desmejorado y al realizarse unos estudios, concluyeron que a ella le quedaba poco tiempo de vida. Tras conocer su estado de salud, ella pone en marcha un plan que jamás pensó realizar, pues se encargaría de encontrar quien ocupe su lugar cuando ya no esté, y vio en la secretaria de su esposo a esa mujer. Pues Mónica es una mujer madura, trabajadora y muy responsable, que seguro cuidará muy bien de su familia. Además, tiene un carisma único y es muy amorosa, sin dejar de lado que está enamorada de su jefe. Todo eso y más lo podrás encontrar a través de nuestra web percapituloday.com Recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte y regalarnos un like si te gustó esta historia. Nos vemos en un próximo video.